El servicio geológico de los Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad frente a la costa norte de la isla. El hecho ocurre una semana después de que otro terremoto afectara la misma isla, visitada por muchos turistas, que mató al menos 16 personas. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami y exhortaron al público a alejarse de las zonas costeras. Por favor vayan a un lugar de mayor altitud mientras mantienen la calma y no entren en pánico, anunció por la televisión local Duikorita Fernaguati, directora de la agencia meteorológica de Indonesia. Los temblores provocaron una evacuación a gran escala de un volcán cercano. El terremoto se sintió durante varios segundos en Bali, donde las personas salieron corriendo de los edificios. Todos los huéspedes de los hoteles estaban corriendo así que yo hice lo mismo. La gente llenó las calles, dijo Michelle Landshay, una turista australiana, a la agencia Reuters. El operador de aeropuertos en ambas islas declaró que los vuelos están saliendo normalmente, a pesar de daños menores. La semana pasada, un sismo dejó incomunicados a más de 500 excursionistas en una montaña de Lombok. Las autoridades tuvieron que efectuar un gran operativo para llevarlos hasta un lugar seguro. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.